Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. Y en este video continuamos con las herramientas para monitorear nuestro sistema. Y en el día de hoy, o en este video, vamos a ver a H-TOP, un visor de procesos interactivos. Y aquí tenemos el sitio web del proyecto H-TOP. Puede visitarlo, puede consultarlo, puede mirarlo y puede profundizar en el uso de esta herramienta. Interesante las capturas de pantalla, el cual nos da una idea de qué trata esta herramienta. Aunque ya con el nombre, que es muy explícito, no el nombre H-TOP, sino visor de procesos interactivos. Nos da una idea de qué se trata. Pues acá tenemos varias capturas de pantallas que las puede mirar, pero la mejor manera es verlo en la práctica. Y es lo que vamos a hacer dentro de un momentico. Porque primero quiero ir al sitio de, o al repositorio, al repositorio de H-TOP y ver que tenemos la última versión disponible en el repositorio. O la última versión liberada es la 3.3.0 del 10 de junio. H-TOP está disponible en la mayoría de las distribuciones y prácticamente es un estándar. Es una herramienta estándar que se incluye en la mayoría de las distribuciones. Por lo tanto, casi seguro, casi seguro, yo diría que un 99.99% que está en los repositorios oficiales de su distro. Ahora vamos a la parte práctica, pero decirles que todos los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, en el enlace a mi blog Libreby.net. Pues acá yo tengo mi computadora, la computadora de escritorio, y vamos a ver qué versión de H-TOP tengo. Y esto es un Ubuntu 20.04. Tengo un Ubuntu bastante atrasado. Yo pensaba que tenía un Ubuntu 22.04. No, tengo 20.04. Bueno, prácticamente dos versiones, estoy dos versiones atrás LTS, de soporte extendido. Pero bueno, en fin, acá tenemos la versión de H-TOP 2.2.0. Estamos, la última versión es la 3.3.0. Hay una diferencia notable. No obstante, para lo que queremos hacer hoy, nos va a servir. Entonces, pues acá tengo la herramienta H-TOP. Lo primero que pueden ver es que H-TOP me va a mostrar con barras. Es una herramienta consola, lo que se llama Text User Interface. Por lo tanto, los gráficos van a ser así, en modo texto prácticamente. Bueno, acá tenemos las barras que nos van indicando. Lo interesante aquí es que la parte, pues, morada, pues, significa que, no estoy muy seguro, pero me parece que es que rebasa lo que es el límite ese de memoria. Por lo tanto, a partir de ahí, digo, de procesamiento de CPU. Por lo tanto, a partir de ahí lo señala como morado para indicar que se está consumiendo una determinada cantidad de CPU. Y que, bueno, en fin, es una forma de llamar la atención, aunque las gráficas son bastante claras y nos dice aproximadamente cuánto CPU se está consumiendo. No tenemos el porciento exactamente en esta versión. No he visto, por lo que, digamos, he explorado las opciones, no he visto que me muestre el porciento de CPU, sobre todo en las barras, el porciento total. Y aquí estas cuatro barras de arriba se corresponden a los ocho microprocesadores que tiene mi computadora. Tampoco nos da la arquitectura del CPU, que en este caso es un Core i7, un Core i7, y no nos dice tampoco la arquitectura si es 64 bit o no es 64 bit. Podemos deducirlo por la cantidad de CPU que tiene, pero no nos da esta información. Bueno, esta fundamentalmente, como dice, es un visor de proceso. Vemos además que hay un consumo y probablemente el consumo, probablemente no, el consumo de CPU mayor está a OBS. La herramienta que uso para hacer estos videos, que es esta que está aquí, está consumiendo bastante CPU. Y miren cómo tiene, cómo tiene a los ocho micros esta herramienta. También podemos ver aquí información de la memoria, la información de la memoria que nos dice que no nos da tampoco la cantidad de memoria que tiene la computadora. Yo creo que esto sería bueno y probablemente se incluya en las últimas versiones, por lo menos en esta, en las opciones que tengo. Yo, pues no vi la manera de agregarlo. Quizás haya que explorar con mayor detenimiento a la hora de configurarlo y entonces sí, probablemente se pueda incluir. No obstante, yo, yo no lo vi en esta versión. Ahora, podemos ver que se está usando aproximadamente el 50% de memoria física y no nos dice, aunque no nos da el porciento en número, si más o menos tenemos esa idea de que es un poquitico, quizás más del 50%, en cambio no se está usando nada de la memoria SWAT. Aquí tampoco nos da detalles de el tamaño de la memoria SWAT. Recuerden que en un video anterior hablamos sobre BitTalk. En este caso, BitTalk, si nos daba esta información, también tenemos videos sobre otras herramientas gráficas para monitorear nuestro sistema. En esta parte de la columna de la derecha también podemos ver que se incluyen lo que es el Average o el Average es el Act Time, significa el tiempo. Acá está el, bueno, aquí el primero, en esta primera línea nos dice la cantidad de tareas que se están ejecutando, la cantidad de hilos y la cantidad de, bueno, tres, debe ser un proceso que se están ejecutando en este momento. Quizás los otros están en un estado zombie y entonces está aquí la carga promedio. Podemos ver que en la carga promedio hay que buscar el comando Average Time y buscar la documentación y mirar qué significa cada uno de estos numeritos, pero en este momento no voy a, no voy a entrar en muchos detalles. Simplemente decir que esto representa la carga del sistema. Creo que en un laxo, laxo de tiempo determinado, no sé si es cada 5, 10, 15 minutos, pero hay que buscar la documentación del comando Average Time. Y bueno, aquí tenemos el Average Time que significa desde cuándo reinicié mi computadora. La última vez que la reinicié fue hace 3 horas atrás. En cambio, acá, o sea, para continuar, acá tenemos este panel, podemos llamarlo así, que nos da la información de los procesos que se están ejecutando, donde tenemos la columna del ID de los procesos, la columna del usuario o propietario del proceso, la columna de la prioridad del proceso. Podemos ver aquí la prioridad. La columna NI, no sabría decirle en este momento qué significa NI, pero podemos buscar la documentación de HTOC. Acá la podemos ver y vamos a ver qué significa a nice. Nice quiere decir que... Acá está. O sea, en realidad, lo que está diciendo es que esta columna en dependencia, si tiene un mayor valor, quiere decir que ese proceso, pues, no tiene una alta prioridad. Por lo tanto, lo que es, aunque veo aquí cosas, ¿no? La prioridad y nice son dos procesos que son inversamente proporcionales, por lo que puedo observar un nice elevado significa que la prioridad del proceso puede ser mínima. La prioridad, lo que le dice es al kernel de cuán prioritario es asignar recursos a ese proceso. Por ahí, más o menos, es la idea. La memoria virtual significa la cantidad de memoria que va a consumir ese proceso, ese proceso que se está ejecutando. Ahí se incluye la SWAT, ahí se incluye la memoria de librerías compartida. Por lo tanto, esta columna no es tan importante solo para tener una idea de cuánta memoria pudiera ocupar ese proceso. En cambio, la columna de memoria residente es la que más importa porque nos da una idea, es lo más cercana posible, de cuánta memoria RAM, de cuánta memoria RAM está ocupando ese proceso. En este caso, OBS está ocupando 652. Ojo, que puede ver aquí varios procesos que están usando 652 MB de RAM, pero esto no significa que cada proceso ocupa eso, sino el total, o sea, la suma de las memorias que está ocupando cada proceso sería esta que está acá. En cambio, la memoria compartida quiere decir la memoria que ese proceso puede compartir con otros procesos. En cuanto a la S, bueno, tendría que buscar de nuevo en la documentación qué significa la S. Pues no estoy muy al tanto. Esperemos encontrar, pues... A ver, no... Bueno, me fui de lo que quería buscar. No es eso precisamente, sino acá. Pues... Vamos a buscar. No quiero detenerme mucho. Acá está la S. Significa el estado del proceso. Por lo tanto, si hay una S acá, significa que el proceso está slipping. R, que se está running, se está ejecutando. Y aquí, bueno, tiene todas las... El significado de esa columna. El porciento de CPU es el porciento de CPU que está consumiendo ese proceso. La memoria, porciento de la memoria que está consumiendo ese proceso de la memoria total. El tiempo que lleva en ejecución este proceso. Veo aquí que la Wi-Fi está sumamente... La señal está, pues... Bien débil, ¿eh? Tengo que ver este problema. Si lo estoy presentando. La Wi-Fi a cada rato se me pone con una mala señal. Bueno, en fin. Seguimos acá. El tiempo que lleva ejecutándose ese proceso. En el caso de OBS, lleva 21.51. Que sería en este momento la longitud del video que estamos haciendo, ¿no? Y, bueno, ya el comando que se está ejecutando. Por acá, al final, tenemos como tal... Y esto me gusta. Me gusta mucho de H2. Porque se me parece también a Nano. El editor Nano. Que te da esa información que siempre está visible y accesible. De cómo acceder a las diferentes opciones de H2. En este caso, tenemos que con F1 usted accede a la ayuda. Y aquí podemos tener toda la información que... Toda la información disponible de H2. Pues acá, consultela. Consultela. Tenemos incluso los atajos. En fin. Pero prácticamente con estos atajos que están aquí. Por lo menos va a cubrir el 80% de las opciones o las necesidades de H2. Con F2, la configuración y aquí, pues, la configuración fundamentalmente para la columna de la izquierda, columna de la derecha, las medidas disponibles. Acá también tenemos las opciones de visualización, los colores, las columnas. Esta es en el panel S intermedio. Aquí tenemos estas columnas activas que ya lo vimos. Pero acá tenemos todas estas columnas que podemos agregar. Y acá, pues, las opciones que podemos ejecutar sobre cada una de estas columnas. Por ejemplo, si doy un F5, lo que hago es agregarla. Con F10 digo Done. Quiero decir que ya la agregué y termino aquí. Pues, vuelvo a la pantalla principal. Con F3 lo que puedo hacer es una búsqueda. En este caso, nótese dónde se puso el cursor. Y aquí yo puedo buscar por OBS. Ya encontré el proceso OBS. En cambio, con F4 lo que hago es un filtro. Bueno, acá F4 de nuevo marco y pongo OBS. Y nótese que aquí tengo los procesos relacionados a OBS. Una cosa es que cuando filtro no se me actualiza el número de tareas correspondientes al filtro, sino a las tareas o las tareas totales. Pero yo creo que esto no es un gran problema. Con F4 de nuevo, pues, bueno, F4. Yo creo que ahí hay que darle un escape. No, pues, Enter. No, F4 de nuevo. Escape ahora sí para limpiar. Y ya limpio el filtro. Con F5, puede ser con F5 o con T. Lo que hace es mostrar los procesos en una vista de árbol. Con T, por ejemplo, aquí. Y ya tiene, pues, una vista de árbol. ¿Quién es el owner, por ejemplo, de OBS? Acá está. Es Flatpad. Primero Genome Shell. Luego Flatpad. Y aquí están todos los procesos que son procesos hijos al proceso principal OBS o el proceso principal que es este que está acá. En realidad, este es el proceso principal de OBS. Y aquí, bueno, puede tener incluso hasta detalles. Luego, con F6, ¿qué puede hacer? Pues, F6, lo que hace es, bueno, puede expandir o colapsar ese proceso o esa rama del árbol del proceso. Por supuesto, con, pues, con F6, acá está, bueno, vuelvo con T, ¿no? F5, ahora, si pongo F5, F5 que están ordenados, F5 vuelvo, cambio, ok. Puede ser T o F5 también, ¿eh? Con F6 puedo ordenar los procesos, por ejemplo, usted quiere ordenarlo. Aquí creo que están ordenados por el porciento de CPU, pero vamos a decir que yo lo que quiero es ordenarlo por la memoria residente y acá está por el consumo de memoria residente. En este caso, podemos ver que los que más consumen y lo que veo es que, pues, acá está el primero, ¿eh? Aquí está 166, no, 653 MB. Podemos ver que está consumiendo. Es actualmente el proceso que más consume o que más memoria está consumiendo en este momento. Luego, si quiere ordenarlo otra vez por CPU, pues, acá por ciento de CPU. También puede ordenar por porciento de memoria. Y, bueno, aquí con F7 lo que hace es, disminuye lo que es el nice de ese proceso. Le disminuye ese número y F8 lo incrementa. Lo puede probar luego. No voy a probar estas dos opciones, F7, F7 y F8. Con F9 le hace un kill a un proceso determinado y con F10 sale. Bueno, decir, creo que yo vi, sí, vemos lo de F2, ya vemos la ayuda. Decir que me parece que es una excelente herramienta, una herramienta que está desarrollada en C. Además, es una herramienta con un desarrollo activo, como lo pudimos ver en el repositorio de GitHub. Y es una herramienta que usted puede utilizar para monitorear tanto su computadora de escritorio como su servidor. Me parece una excelente herramienta. Así que espero que le sea útil y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Suscríbete al canal!